buenas noches amigos y bienvenidos a diarios de miedo hoy nos encontramos en la casa de los muchachos un lugar que para muchos fue un osfanato un lugar que para muchos fue un refugio pero la verdad que detrás de todo esto realmente se esconde algo insólito muchos de los muchachos aquí cuidados iban desapareciendo en extrañas circunstancias y muchos de los muchachos que aquí pasaron noche nunca más abrió los ojos bienvenidos al diario del miedo la primera ciudad de los muchachos nació en omaha nebraska y pronto se extendió por el país norteamericano y se estableció también en europa la iniciativa llegó incluso a barcelona en pleno franquismo y todavía hay resisten sus restos en el corazón de colserola lo que fue este orfanato considerado en su día modelo se encuentra en el camino de san medir el centro tenía como objetivo acoger a niños sin padres o en riesgo de exclusión y se erigió en los terrenos de la masia conocida como casa puig que en 1951 cuando se inauguró la ciudad de los muchachos pertenecía ya a los padres selesianos sin embargo otras fuentes no ofrecen una versión tan idílica testimonios de algunos antiguos residentes hablan de que la vida la ciudad de los muchachos de colserola era tan dura como en cualquier otro orfanato con episodios de abusos malos tratos y disciplina militar el estado es de abandono total el recinto ahora es lugar de encuentro de investigadores de lo paranormal en busca de psicofonías y otras manifestaciones del más allá os dejamos con el vídeo esperemos que os guste el vídeo de la ciudad de los muchachos de la ciudad de los muchachos de los muchachos de la ciudad de los bueno chicos pues empezamos unos programas diarios del miedo aquí en la ciudad de los muchachos vamos a ver por la derecha hola hola ¡Gracias! Queda algo por ahí, ¿no? El caballo solo... Mira lo mismo que yo, qué suerte Vamos para abajo Bueno, esto es tan grande que cuesta saber qué es cada estancia Este tiene pinta de ser el lavadero, ¿no? Sí, un baño Baño, un lavadero Bueno, aquí te lo pido Ah, pues sí, un baño Sí, un baño Sí, un baño Aquí no hay mucho cuidado A partir de ahí A partir de ahí, bajar un poco vuestro tono de voz Vale Porque la residencia está ahí abajo Lavamos Ahí está un comedor, ¿no? Las radios 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 ¿Eh? Las radios Las radios Las radios ¿Y qué hace? Un poco de claveles En un sitio de comercio Ah, por un ritual o algo Claveles Sí, tía Pues los graficos Pues estos graficos Hace poco que lo han hecho ¿Eh? A lo mejor esto es el grafico ¿Verdad? Está recién hecho este grafico Este ahí, ¿no? Sí Los botes Bueno Ahí abajo tenemos un sitio donde se pone Eh... Sistio ubicado con cámara Pues ahí, en el castillo rojo Bueno Bueno Pues está todo bastante Aquí no hace falta ni el castillo Aquí mejor no tenemos Porque parece que se nos caiga la cabeza Como dice el hertero Como dices Un alien fumando un pera Jejejeje Una mujer Mmm Va Jejeje ¿No te llaman? No No, no te llaman Vamos a ver Mucho ruido Un parque Y no hay valentón Un pajarón de dos metros Un pajarón de dos metros David dice que ha visto algo Sí Gracias. 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 La depuradora de la piscina. Ahí abajo está la depuradora. La depuradora. La depuradora. Piscina acá. Está. Estoy escuchando cosas por aquí. No, 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 no. Bueno, está todo tapeado. No creo que tengamos éxito hoy. Ah, cago en la puta. Aló, a debajo de la casa. Yo vine acá ayer. ¿Eh? Sí, esto no lo arreglan, tío, para hacer aquí. Estamos en el campo de fútbol. No, 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 pero está mejor que el de reggae. Pues aquí juegan a fútbol. Hay una pista de vole. Aún se ve el medio campo pintado. Bueno, vamos a poner a la hora de voz. No, 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 no. No, no, no. Gracias. Bueno, aquí por aquí. Bueno, lo habrá puesto Vamos a ver ¿Para qué hemos ido? Ahí está Ahí ha ido Eso es sangre ¿Qué es esto? Sí No he encontrado sangre Sí Esto es sangre Ha matado alguien Es sangre, tío ¿Es lo que te he dicho? No estás alumbrando Esta parte de aquí Cuando se oscurece lo de alrededor Esta parte de aquí Es sangre Todo seguramente es en la sangre Pero eso es sangre más sangre No, no, la que hay es en el otro lado No, no, la que hay es en el otro lado Eso va a matar No, no, la que hay es en el otro lado Esa parte de aquí No me ha bajado, no está río. ¿Cardijito? Mira que parada de carnicito. ¿Cardijito? ¿Cómo viene la mijita? No, pero ahí hay agua. Vamos a entrar aquí ya. Vamos al grano. A ver si hace más de noche. Vamos a recoger la grabura de voz. A ver si se ha reflejado la grabura de voz. Vamos a recoger la grabura de voz. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Me he quedado. Me he quedado. Es otra clase. Y aquí hace poco han estado. No hay nada más. Hace poco han estado aquí. Eso parecen las cervezas. Y aquí no hay nada más. Así vamos. ¿Queréis que me sienta en este baño? Nos encontramos en una de las aulas de la ciudad de los muchachos. Un lugar donde el aprendizaje cada vez costaba más. Porque había mano dura. Y porque los castigos que se mostraban en estas clases a veces sucedían cosas un poquito fuera de lo normal. Así que hoy nuestro invitado de lujo se va a disponer a hacer una prueba de aislamiento en una de esas aulas. Al otro lado de esta pared. En uno de los lavabos donde tantas lágrimas seguramente quedaron escondidas entre estas paredes. Procedemos a la prueba de aislamiento. Luzi, comienza la prueba de aislamiento ya. Suelte. Buen衣. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no sé qué coño suena si un bicho o qué coño hay, pero bueno. Vale, en dos minutos acaba la prueba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!